Copa Libertadores de América, Boca se despidió de la Copa con una derrota ante Independiente del Valle. Blooper, error, Garrafalde, Agustín Orión el arquero y eso lo aprovecha al máximo Julio Angulo, quien marca el 3 a 1. En la bombonera estaba cayendo Boca, vamos a ver el pelotazo largo, Orión en su afán de dar el pase, le queda muy corto y eso lo aprovecha Julio Angulo.